En esta decimoctava edición de nuestro tradicional sorteo CENTE, lo estamos celebrando en estas fechas. ¿Por qué? Por las mismas condiciones que estamos de pandemia. Nosotros consideramos que el mes de enero pudiera ser un mes sumamente difícil en el nivel de contagios que pudiera haber. Y por eso nuestro llamado, aprovecho la ocasión para hacerle un llamado a los trabajadores de la educación para seguirnos cuidando y seguir respetando las medidas de seguridad. Eso nos obligó, Alejandro, a celebrar el sorteo el día 18 de este mes de diciembre. En un esfuerzo, la verdad, titánico de este comité ejecutivo seccional, te comento, que nosotros recibimos este sorteo en el año 2017. Cuando lo celebramos por primera vez, era un vehículo y un número de obsequios para los compañeros trabajadores de la educación. El año pasado, o mejor dicho, en este mismo año, en el mes de febrero, al inicio de este año 2020, un mes antes de salir a confinamiento, celebramos la edición número 17 de este sorteo, donde ya con la tarea de este comité ejecutivo seccional, pudimos rifar dos automóviles. Entonces, ya en esta edición número 18, la verdad, que fue una situación muy titánica de gestión para este comité, logramos consolidar tres automóviles último modelo, como premios principales y siete motocicletas. La verdad, a nombre del comité ejecutivo de la sección 3, siempre es un honor, siempre es un orgullo poder ir superando, superando sorteo con sorteo y poder ir avanzando en los premios que estamos otorgando. Es un compromiso que tenemos con todos los trabajadores de la educación, desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas. La verdad, desearles la mayor de las suertes a mis 10 compañeros que salieron agraciados en esta décimo octavo edición de tradicional sorteo CENTE, donde afortunadamente también estuvieron distribuidos los premios, desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas hubo situación donde salieron sorteados, agraciados. Entonces nosotros, como comité ejecutivo seccional también, desearles a todos mis compañeros trabajadores de la educación, que este año 2021 esté plagado de éxitos, esté lleno de bendiciones para todos los trabajadores de la educación, que todos sus proyectos, tanto personales como profesionales, se vean felizmente realizados. ¡Gracias!